Catecismo de la Iglesia Católica Y que Jesús es el Cristo De una u otra manera nos queda claro que el nombre en Jesús El nombre Jesús en la persona de Jesús Denota muy claramente su misión Es Dios quien salva Cuando hablamos de aquel hombre nazareno, hijo de María y de José, Jesús Definitivamente la fuerza del nombre hebreo en él Es mucho más clara que la de Jesús, el panadero que vive en la esquina Se entiende El panadero solamente tiene el nombre de Jesús Es un distintivo, de alguna forma se le tenía que llamar Pero en aquel nazareno, hijo de María y de José El nombre Jesús lleva consigo la misión en esa persona Dios que salva Cuando hablamos del Cristo Que también es un título En él se ve de manera clara Porque cuando Jesús lee aquel rollo del profeta Isaías Y que dice el Espíritu del Señor me ha ungido para Decíamos que en él se ve claramente la misión Y la unción que tiene Esa relación personal que tiene con Dios Que es el que lo impulsa a realizar Las obras que él hace Pero en el título Que ahorita vamos a revisar Quiero que lo podamos dividir Y que la primera parte veamos El título De hijo de Dios Y en la segunda parte Poder entender que no es solamente un título para Jesús Sino que le es una realidad Y aquí es donde a lo mejor nuestra cabeza Nos va a ser un poquito difícil Por eso te invito a que lo leas Directamente del Catecismo Hablemos primero del título Y después de la realidad en Jesús Como título Llamar a alguien hijo de Dios En el Antiguo Testamento era un título Que se le daba a los ángeles Podemos leerlo en algunos libros Como Deuteronomio capítulo 32 versículo 8 Y otros versículos en donde El título hijo de Dios Se le daba a los ángeles Pero también se le daba al pueblo elegido Por ejemplo en Éxodo capítulo 4 versículo 22 Se habla de que Israel es el hijo de Dios Pero también hay otros Por ejemplo a los reyes También se les daba el título de hijos de Dios Lo vemos como en segunda de Samuel Capítulo 7 versículo 14 Y muchos otros salmos que hablan De hijos de Dios a los reyes Entonces este título De hijo de Dios Se le daba a los ángeles Se le daba al pueblo elegido Se le daba a los hijos de Israel Y se le daba a los reyes Este título de llamar a alguien Hijo de Dios Quería mostrar una especie De singularidad Relación o elección O adopción que Dios hacía Con esa persona O con el pueblo Por ejemplo El pueblo elegido Al llamarlo hijo de Dios Es porque Dios toma O elige a ese pueblo Hay una especie de relación Cuando nos referimos O en algunas partes del evangelio Que se menciona a Jesús Como hijo de Dios Ese título de hijo de Dios No necesariamente Mostraba la realidad En la persona de Jesús Sé que suena muy complicado Pero una cosa es el título Y otra cosa es la realidad En Jesús Estas dos cosas se unen Él recibe el título De hijo de Dios Por ejemplo Podemos verlo en Mateo 27 Versículo 54 Léelo en la Biblia Seguramente cuando Esa persona Nombra a Jesús Como hijo de Dios No está pensando Que Jesús es algo Más que humano Simplemente le está dando Un título Pero eso no ocurre Cuando Pedro Reconoce en Jesús Que es el hijo de Dios Pedro le da totalmente No le está dando un título Le está dando un reconocimiento Porque Pedro logra ver Algo más en Jesús Cuando Pedro llama a Jesús El Cristo El hijo de Dios vivo En Mateo Capítulo 16 Versículo 16 La forma en como Jesús Le responde a Pedro Está hablando de que Pedro vio otra realidad Que no la ven Por la carne O por los ojos Sino que es Algo interior Algo espiritual Que Pedro vio en Jesús O que Pedro descubrió De manera espiritual En Jesús Cuando Jesús le dice Esto no te lo ha revelado Ni la carne Ni la sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Entonces aquí estamos Ya dando un paso No al título De hijo de Dios Sino a la realidad Que en Jesús Se ve de una manera Muy clara Pablo también Confiesa Esta realidad En Jesús Como hijo de Dios Cuando Cuando habla De la conversión Que él tiene en Damasco Él dice Cuando aquel Que me separó Desde el seno De mi madre Y me llamó Por su gracia Tuvo a bien Revelar en mí A su hijo Para que le anunciara Entre los gentiles Esto lo encontramos En Gálatas Capítulo 1 Versículo 15 Y 16 Y también Dice Y enseguida Se puso a predicar A Jesús En las sinagogas Que él Era El hijo De Dios No está hablando De un título Eso Eso no tendría Ninguna novedad Pablo está Predicando Una realidad En esa persona Que es Hijo De Dios Esto lo encontramos En Hechos De los Apóstoles Capítulo 9 Versículo 20 Este será El principio De la fe Apostólica Y hay muchísimos Textos bíblicos Que nos van a dar Mucha luz Sobre esta realidad En la persona De Jesús Por eso te invito Que leas Directamente El Catecismo De la Iglesia Católica Y que trates De confrontar Esto con la Biblia Para que veas La belleza De que en Jesús No es un título Es una realidad Si Pedro Pudo reconocer El carácter Trascendente De la afiliación Divina De Jesús Mesías Es porque Este también Lo dejó Entrever De una manera Muy clara Jesús Lo dejó Ver Por ejemplo Cuando Ante el Sanedrín Le preguntan Acusándolo ¿Eres tú El Hijo De Dios? La forma En como Jesús Responde es Vosotros Lo decís Y luego La afirmación Que Jesús Da Yo soy Nos remonta También A la revelación Del nombre Divino De Dios Hay muchos textos Lee No me voy a cansar De decir Léelo directamente El Catecismo Antes de este Acontecimiento En el Sanedrín Jesús ya había Designado De una manera Muy clara Su realidad Como hijo Como aquel Que conoce Al Padre De una manera Muy íntima De una realidad Mucho antes De que la creación Existiera Cuando él Se autonombra Siervo Entre los siervos Que Dios Lo envió A su pueblo Y que incluso Jesús dice Que los ángeles Les sirven También Cuando él Hace esta Distinción Con sus discípulos Diciendo Jesús solamente Una vez Llama al Padre En plural Cuando les enseña A orar Y más adelante Vamos a hablar Que nosotros somos hijos En Jesús Quien es el único hijo Pero Jesús Usualmente dice Hace la distinción Entre mi Padre Y su Padre Porque hay una diferencia Cuando Jesús Está refiriéndose A su Padre Es en su realidad Como hijo Y cuando se refiere A sus discípulos Diciendo Su Padre Ahí habla De un título Si no No habría razón Para poder distinguir Esto gramaticalmente Aún más Si no basta Solamente El testimonio De Jesús Y el testimonio De los apóstoles El mismo testimonio De Dios Que en dos ocasiones En su bautismo Y en la transfiguración Se escucha la voz Del Padre Que dice Este es mi hijo Amado Más adelante Ese va a ser El título Que se le va a dar Y que se exige La fe En el nombre Del hijo Único De Dios Juan capítulo 3 Versículo 18 Y esta confesión La vemos muy clara En el centurión Cuando Cuando le traspasa El costado A Jesús Estando en la cruz Dice Este era Verdaderamente El hijo De Dios Como nos damos cuenta En Jesús El título Hijo de Dios No es solamente Un título Sino que en él Es una realidad Y es en la resurrección Donde esto Se entiende Y se comprende Que no podía haber Otra forma Sino que era Dios mismo En la persona De su hijo Quien se encarnó Y caminó Entre nosotros Por eso Podemos leer En la carta A los romanos Y en hechos De los apóstoles Que dice Constituido Hijo de Dios Con poder Según el espíritu De santidad Por su resurrección De entre los muertos Y los apóstoles Confiesan Esta fe De esta manera Hemos visto Su gloria Gloria que recibe Del Padre Como hijo Único Lleno de gracia Y de verdad En el evangelio De San Juan Capítulo 1 Versículo 14 Como nos damos cuenta En Jesús Este no es un título Es una realidad Y él lo subraya En la Sagrada Escritura Nos da esta realidad De una manera muy clara Cuando dice El hijo único Anteriormente Había muchos hijos De Dios En título El hijo El pueblo de Israel El pueblo elegido Los reyes Que eran llamados Hijos de Dios Como un título Pero en Jesús No es solo un título Es una realidad Por eso se subraya Diciendo Hijo único De Dios Esto es muy importante Que lo podamos entender Porque más adelante Vamos a explicar El catecismo Nos va a explicar Que si nosotros Somos hijos Es Porque nos unimos A Jesús Quien es el único hijo Y por eso En él Es que nosotros Nos atrevemos A llamar Padre Nuestro Al eterno Al creador Lee el catecismo De la iglesia católica Esto lo puedes encontrar En los números 441 Al 445 5